Actualmente mi abuelita está en estado de coma con... De acuerdo con el primer parte médico que dieron a conocer a sus familiares, se supo que la actriz Carmelita Salinas se encuentra en coma por un derrame cerebral. A través de una pequeña entrevista a su nieta, Carmen Plasencia y su sobrino, Gustavo Briones, dieron algunos detalles acerca de esto. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo y estamos... A las afueras del hospital, los familiares de esta gran actriz dieron a conocer que su estado de salud actual es muy, muy delicado. Al parecer, ella tuvo el derrame cerebral el miércoles por la noche. Se empezó a sentir más de un momento para otro y los médicos nos han dicho... Por ahora, Carmel Salinas se encuentra en el área de terapia intensiva con ventilación asistida. Se dice que esta es la única parte de su cuerpo que requiere asistencia. Sus demás partes del cuerpo funcionan bien. Con respiración asistida, está con un ventilador. Es la única parte... Según se dio a conocer, Carmen Salinas tuvo que ser hospitalizada de emergencia a las 10 de la noche de este miércoles 10 de noviembre. Al parecer, ella comenzó a sentirse mal estando en su propia casa. Ahorita yo estoy un poco alterada y no me gustaría todavía hablar de... Carmelita Salinas se encontraba en su casa después de haber grabado unas escenas. Para la telenovela donde actualmente está participando, Carmen Plasencia dio a conocer que el coma en el cual está su abuela no fue inducido, sino que más bien se presentó de alguna forma natural después de que la actriz se desmayara en su casa. El novio vio su telenovela y de pronto nos llamaron. La nieta de la actriz además detalló que Carmen Salinas estaba bien que ella se encontraba descansando mientras disfrutaba de ver su telenovela tranquilamente en su casa. No estaba haciendo ninguna actividad fuerte o que requiriera mucha energía. Gustavo Briones fue quien le pidió al público muchísimas oraciones para su tía. Él mencionó que por el momento la familia se mantendrá alerta y atenta a la nueva información médica. Con lágrimas en los ojos, Gustavo dijo lo siguiente. Para finalizar este encuentro con la prensa, Carmen Plasencia agradeció mucho el cariño que el público le ha mandado a través de diferentes plataformas de internet. Ella le agradeció profundamente a cada una de las personas que han estado en la vida de Carmen, siguiéndola a lo largo de esta enorme trayectoria. Para terminar con la entrevista, Carmen Plasencia mencionó Mi abuelita quiere mucho a su público, quiere mucho a la gente de los medios, a sus compañeros y compañeras, quienes actualmente también están trabajando con ella. Mi abuelita siempre ha sido una mujer sumamente cariñosa, amorosa. Gracias por la reciprocidad. La orionda de Torreón, Coahuila, Carmen Salinas, lleva más de 60 años en el mundo del espectáculo. Ella debutó en la farándula como imitadora, pues además ella posee un enorme talento en el manejo de la voz. Gracias a esto, ella logró cautivar a su público. Más tarde, ella participó en un concurso de talentos y después se integró a una radio local. Para 1964, el productor Ernesto Alonso le propuso ser parte del elenco de la producción, Casa de Vecindad, un proyecto con el cual Carmen Salinas incursionaría a la pantalla chica. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.